En Olimpia no han tenido mucha suerte en los últimos meses referente a los futbolistas que han enviado al extranjero, se dio el caso de Ben Guché quien falló, luego Edwin Rodríguez, pero ahora existe una gran oportunidad para Jorge Álvarez. La Legión de Honduras podría seguir creciendo en el viejo continente luego de que se confirmara que hay un futbolista de Olimpia que podría dar el gran salto a Europa la próxima campaña. Se trata del mediocampista Jorge Álvarez, quien está teniendo una de sus mejores temporadas con Olimpia y se perfila como uno de los candidatos favoritos para abandonar las filas de León. Según informó su agente Paulo Hernández, quien confesó a Diario 10 que el volante merece una oportunidad en el viejo continente por su gran desempeño en estos últimos meses. Recordemos que el más reciente jugador albo que salió fue Edwin Rodríguez, quien se ganó su boleto para la Superliga de Grecia, pero por motivos de que no sumaba minutos ni se adaptaba al estilo de juego de Grecia, terminó regresando a su país y su nivel disminuyó considerablemente. Es por esa razón que el agente español dijo lo siguiente, Jorge Álvarez creo que se la ha ganado y creo que como también se la ganó en su momento Edwin Rodríguez. Yo creo que Jorge puede ser un futbolista que ahora mismo puede estar listo para a nivel de madurez poder salir afuera. Espero tener alguna oferta pronto, a ver si en esta Copa Oro puede hacer un buen papel y estar en selección puede salir la verdad. Vamos a intentarlo, vamos a trabajar. Yo creo que Jorge se merece una oportunidad. Dijo el agente. Es decir que la salida del mediocampista pasa por el técnico de la selección de Honduras Diego Vásquez, quien ahora tendrá la presión de poner a Álvarez en esta Copa Oro para que así se logre concretar algún préstamo o bien una venta a algún equipo del viejo continente. Pero comenten amigos, ¿creen que está listo Jorge Álvarez para dar ese gran salto al fútbol extranjero? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!